Vinicius Junior y su historia en el Clásico Español al convertirse en el futbolista más joven con 19 años y 233 días en marcar un gol ante su eterno rival el Barcelona, con lo cual ya superó a Lionel Messi, que lo hizo con 19 años y 259 días. Y es que en lo que se refiere al siglo XXI ningún futbolista había marcado un gol con esa edad. De hecho, el brasileño entró ya a una selecta lista de jóvenes goleadores del Clásico desde que el 30 de septiembre de 1996, Roger y Raúl González marcaron una diana con tan solo 18 años, por lo que 24 años después Vinicius Junior ahora puede presumir de ser ya una parte importante en la historia del Clásico ante Barcelona. Y es que con su primera anotación no solo encaminó el triunfo del Real Madrid, sino que de paso recuperaron el liderato en el Santiago Bernabéu, algo que no sucedía desde el 22 de octubre de 1988. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.